Un puñado de hombres pasados de ponche se festejan a la mexicana destrozando a su paso moteles y bares, cuesta abajo no les cuesta nada abran la frontera, la estampida veo llegar levantando polvo vienen los desfachatados vienen dando tumbos, viven fuera de la ley alma de cantina traen los desfachatados un enjambre de muchachas, guapas, chulas, guapas ponejón, un mini mercado en la ruta hacia el paso mandan dos ablazos en un carro tomado pescado abran la frontera, la estampida veo llegar levantando polvo vienen los desfachatados vienen dando tumbos, viven fuera de la ley alma de cantina traen los desfachatados de los dos vamos a ver ok y nosotros estamos convencidos de que son todos la representación de lo que sería música, etética y forma de vida es una mujer que te da, es una mujer que te da, es una mujer que te da, es una mujer que te da una mujer que te da, es una mujer que te da, es una mujer que te da, es una mujer que te da como la única mujer, el aburrimiento y el ser que sigue viviendo Un enjambre de muchachas, guapas, chulas, guapas, ponen hot, un mini mercado en la ruta hacia el paso, van dando sablazos, en un carro tomado prestado abran la frontera, la estandida veo llegar levantando polvo vienen los despachatados vienen dando truncos, viven fuera de la ley alma de cantina traen los despachatados